Pues sí, en el vídeo anterior lo dejé con Bugatti, con el Ebuto Agnoa Y editar el vídeo a posteriori Tiene que te enteres que este coche todavía no tiene motor Todavía no tiene ese 16 cilindros Todavía no tiene esos 1500 de los que habla O no sé cuántos caballos ¿Por qué? Pues porque ha salido publicado un vídeo De cómo el vehículo abandonaba la feria de Ginebra Y no se oía nada Y era como, ¿cómo puede no oírse nada? Pues efectivamente es un coche que incluso el director tuvo que salir y decir Que hasta dentro de dos añitos Ese coche todavía no tendrá un diseño definitivo de interior El motor colocado, etcétera, etcétera Y dicho esto, vídeo número 2, episodio número 2 Como digo, Bugatti, pero también Porsche, Audi y muchas sorpresas más Así que ya mismo, vamos con ello Sin duda ninguna, este es por ahora el stand más concurrido Con muchísima diferencia Y aunque me haya acercado para grabarlos La verdad que hay mucha gente Y tampoco es cosa de estar ahí metido Grabando a tope Pero, ¿qué puedo decir? Tienen tres piezas las que trae Bugatti Traen el Lebuto Arnois Que es la estrella, digamos Solo se ha hecho una unidad Es el vehículo de producción más caro Hecho hasta el momento Creo que son como 11 millones de euros sin impuestos Y luego tenemos aquí el Bugatti Chiron Que conmemora los 110 años de Bugatti Y detrás tenemos el Divo Que parece que pasan desapercibidos Pero no, porque está absolutamente todo el stand de Bugatti Es impresionante la de gente que pasa por aquí Y mirad el detalle que de lejos Incluso si no llegas a tener el coche súper cerca Lo puedes ver reflejado allí arriba Y es un detalle espectacular Porque tienes como una doble perspectiva Porque además no coincide Estas son las ideas que me gusta que la gente piense Negro mate Llantas en cobre Con un montón de detalles que vamos a descubrir Son 10 personas las que entran por eso de los 10 años Vamos a echarle un ojo Un momento de pausa dentro de todo este jaleo de gente que hay Que hemos podido entrar en el lounge aquí Súper exclusivo del décimo aniversario del R8 Hace 10 años que empezaron con este coche Han hecho como un facelift Una versión especial de este vehículo A mí es de mis coches que más me ha flipado de siempre Todavía recuerdo la película de Joe Robot con Willy Smith Con las ruedas tapadas Que de aquella apareció un vehículo súper futurista Y mirad, hoy día lo tenemos en la calle Y este pues presenta una serie de cambios Por eso de que es el décimo aniversario Como las llantas en color bronce Toda la carrocería en un negro mate Súper especial Estamos hablando de un V10 Lleno de detalles de fibra de carbono Y el interior es... ¿Qué puedo decir con el interior? Y el interior la verdad que es súper, súper fino Increíble venir hasta el stand de Audi Y ver, hace poquito os dejé un vídeo De cómo funciona un turbo Fijaros aquí Arriba os dejo el vídeo Pero mirad las dos turbinas La turbina de escape La diferencia de color Todo el funcionamiento del turbo Lo tenéis en ese vídeo Por si queréis aprenderlo Y nada más y nada menos Que este es el turbo de un R8 Después de ver el R8 de Zenium Voy más caliente que el palo de un churrero Más grupo Volkswagen Aquí al otro lado tenemos Lamborghini Vamos ya camino hacia allá Con todas sus novedades Su aventador S5J Y otro tipo de coches Que vamos a ver ahora mismo Luis intentando ligar Toma 3 Ya lo he intentado en 2 sitios No he podido Lamborghini no me ha dejado Había que estar en la lista de invitados Yo ahora mismo estoy a la puerta de Bentley A ver si podemos conocer de cerca El GT 100 aniversario de la marca inglesa Habrá suerte Y hasta aquí el episodio número 2 Espero que os haya gustado Que hayáis visto cosas chulísimas Porque todavía en el episodio 3 Vienen más cosas Vienen el Conisec El Reyera Todo en fibra de carbono El Jesco Que fue la novedad La primicia a nivel mundial Con sus 480 km por hora de velocidad punta Ay madre También veremos Pagani Y empezaremos a ver ya algún preparador De estos de tuning Que hacen cosas increíbles Como dejan los coches Como los cambia la llanta A nivel de motor A nivel de muchísimas cosas Así que nos vemos muy prontito Con el episodio número 3 Que tengo muchísimas ganas Y veremos Y descubriremos Si Luis en sus intentos de ligar Lo que viene siendo Entrar en los stands Lo consigue o no lo consigue Pronto lo descubriremos Espero que os quedéis por aquí conmigo Un abrazo muy fuerte Chao Chao